Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Diana Selene. En esta ocasión me encuentro muy contenta porque vamos a hacer algo muy divertido, algo que nos gusta mucho y sobre todo muy muy importante con expertos. Así que nos encontramos aquí en MASH Beauty Salón porque nos vamos a hacer una rinomodelación. Acompáñenme a ver el antes y después, así que váyanse suscribiendo y dejándome sus comentarios, diciéndome qué les parece o todo lo que ustedes quieran, ahí déjenmelo abajo. Pero pues acompáñenme porque vamos a hacer esto que es una rinomodelación, saber de qué se trata, qué es y todo, todo lo que tiene que ver con esto. Así que vamos. Bien, pues aquí ya me encuentro con Ashley, esta preciosura que ven por aquí. Ella es casi doctora porque es estudiante de medicina y eso es muy importante, algo que yo les había comentado en otros programas también, que es importante la opinión de alguien experto. En esta ocasión, aquí con Ashley, que nos va a explicar el procedimiento que va a realizar el día de hoy conmigo, que es la rinomodelación. Pues bienvenida primero que nada al canal Diana Celene, pero muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos, bienvenidos, ya saben. Pues hoy en día les voy a realizar la rinomodelación, que es un proceso totalmente ambulatorio, en el cual por medio de infiltraciones de ácido hialurónico se busca armonizar la nariz y darle forma, pues, tabique recto, nariz, punta puntiaguda, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, o sea que vamos a dejar como más derechito aquí todo el asunto, ¿no? Que el huesito, que cualquier anormalidad, digámoslo así. Son retoquitos, pero que valen mucho la pena. Que dan simetría, por decir. Bueno, pues no sé, ¿hay alguna marca que se va a utilizar en específico? Porque es importante también saber la marca que se va a utilizar, el tipo de líquido, que obviamente es el rostro, es el cuerpo, es muy, muy importante. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar marca Regiones, que es ácido hialurónico con duración de 10 a 12 meses aproximadamente. Ya también varía la absorción de cada persona. Varía también si la persona está expuesta mucho al calor, si bebe mucho alcohol, si no toma mucha agua. Pues la marca es un ácido hialurónico que es bioabsorbible, o sea, tiene un proceso de duración que es, en caso, 12 meses. Se vuelve, pasan los 12 meses, vuelve a tu estado natural, la nariz. Ah, pues perfecto. Pues creo que hasta ahorita está todo muy claro, pero pues ya si tienen alguna otra duda que nos la dejen abajo, ¿verdad? Claro que sí. Hay que nos dejen los comentarios y pues nosotros se lo hacemos llegar aquí a la experta para que nos la aclare. Pero pues por lo pronto vamos a ver cómo es que se hace el procedimiento y pues para que vean el antes y el después. Muy importante porque es lo que siempre queremos ver. Pues principalmente si han usado anestesia contigo, alguna cirugía o dentista, ok. Le comento porque el ácido que vamos a utilizar tiene una cantidad de liocaína, que es anestesia también. Después del procedimiento le va a durar dos horas aproximadamente la anestesia. Yo recomiendo que antes que pasen las dos horas tome un desinflamatorio o algo para el dolor, en dado caso que se presente. Puede tomar cualquier tipo, menos aspirinas, ok. Aquí está su ácido, cerradito y se ida. Al terminar el tratamiento te voy a aplicar unas cintitas. Esas las vas a usar 24 horas. Es necesario que las utilices 24 horas porque al momento de aplicar el ácido todavía está muy manejable. Y con las cintitas vamos a evitar que se mueva o que migre a otras partes, ok. Y puedes presentar inflamación, dolor, comezón, por lo mismo que se te distira un poquito la piel, es totalmente anormal. Puedes aplicarte hielo y pues los cuidados posteriores. Es una exposición al calor, ya sea la luz del sol, vapores directo a la cara. No trata el día de hoy no dormir de cara o boca abajo, trata de dormir boca arriba. Y esto sería todo. Ok. Muy bien. En tu caso vamos a trabajar un poquito esta área para dar un poco de curva y en punta vamos a levantar un poquito para armonizar un poquito la punta, ok. Porque tabique recto, pues si lo tenemos, solo falta un poquito de punta. Ya no vamos a tocar nariz, ok. No me vayas a fruncir, seño, ok. Ok. Levantamiento. Levantamiento. Gracias por ver el video. 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 No puedes estar expuesta al calor, ya sea luz del sol, vapores directo a la cara. Si vas a comer comida caliente trata que no te pegue directo el vapor a la cara. A la hora de dormir no se recomienda dormir boca abajo o de lado porque haces presión a la nariz Y se colocan unas cintitas que esas también las vas a usar 24 horas para prevenir que el ácido migre a otra parte o se mueva de su lugar Pues así fácil y sencillo tenemos nariz nueva Así que muchísimas gracias por estos hermosos resultados Y pues si ustedes quieren obviamente aquí les vamos a dejar todos los datos para que ustedes se comuniquen con ella Que la verdad que aparte de ser una profesional una vibra maravillosa Que eso es muy importante al momento de estar en contacto tan cerca con una persona y pues en este caso una profesional Y muchísimas gracias Ashley Gracias a ustedes por la visita cuando quieran ya saben Pues ya saben aquí lo que quieran dejar abajo y pues nos vemos a la próxima